Muy buenas noches amigos de todo el país, bienvenido nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y como de costumbre estoy encantadísimo de poder compartir con ustedes parte de la noche en sus hogares. Me acompaña Héctor Marte y nuestro invitado especial del día, el periodista y escritor Fauto Rosario Adames, quien es director y fundador de un periódico digital que todo el mundo lee en este país llamado Acento. Muy buenas noches Fauto, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Miguel. Muchas gracias Héctor. Bienvenido Fauto. Bueno, yo quisiera que nos centráramos esta noche en la discusión de un tema que está acaparando la atención de toda la opinión pública del país, de los partidos políticos y está relacionada con la decisión de la Junta Central Electoral, de ponerle límites a las actividades extemporáneas de campaña política, tomando en cuenta de que todavía estamos a una distancia de dos años del proceso electoral en el que van a haber la posibilidad de cambiar el gobierno. Digo yo la posibilidad porque uno nunca sabe, ¿no? Esa decisión de la Junta que ha provocado una diversidad enorme de reacciones, algunas, muchas de ellas a favor de parte de la mayoría de los partidos políticos y otras en contra relacionadas con la oposición que el expresidente Leónel Fernández, precandidato del Partido de la Liberación Dominicana, le hace a esa resolución por entender que le afecta directamente y que va dirigida exactamente hacia él. ¿Cuál es tu opinión, Fausto, con relación al caso? Bueno, yo creo que el presidente Leónel Fernández está equivocado. La Junta Central Electoral, en el ámbito de su competencia, ha tomado una decisión correcta que ha sido una aspiración de los sectores políticos y de la sociedad en general durante décadas. Y un reclamo permanente. Aquí incluso se han cambiado las fechas de los procesos electorales para tratar de que la sociedad tenga un periodo de tranquilidad y de no campaña electoral fuera de tiempo. Porque los partidos insisten más de la cuenta en realizar extemporáneamente campaña electoral y esto no termina nunca. El país no se concentra en los temas y las responsabilidades del Estado, de los propios partidos políticos que deben tener algo más en lo que poner su atención y su empeño. Yo creo que finalmente tenemos una Junta Central Electoral que ha tomado una decisión que se corresponde con la aspiración de la población dominicana. La reacción del doctor Fernández indica que él no va a hacer caso a la resolución. Y en el caso hipotético de que el domingo, que está programada una actividad similar a la de las últimas dos semanas en un barrio de la ciudad de Santo Domingo, en el caso de que esa manifestación se realice, ¿habría algún tipo de sanción contemplada a la ley? ¿Se aplicaría una sanción? ¿Sería justo aplicar una sanción? No, mira, te aclaro, te aclaro. El domingo el doctor Fernández puede realizar su actividad. Bueno, porque le dieron un margen de cinco días. Porque le dieron un margen de cinco días. Y el margen de cinco días entiendo que se cumple el próximo miércoles. Por tanto, todavía, no solamente el doctor Fernández, todos los aspirantes del PLD y de otros partidos que hayan tenido programadas actividades para este fin de semana, pues podrán hacerla. Me imagino que la Junta tomó en cuenta eso, que algunos aspirantes quizás tenían sus actividades y no tenían que haberse obligado a cancelarlas. Ahora, a partir del próximo miércoles, lo que sí tengo entendido es que la Junta Central Electoral le ha notificado tanto al Ministerio de Interior y Policía, como a los ayuntamientos, a los gobiernos locales, que tomen en cuenta y notifiquen las actividades que se realicen fuera de plazo, extemporáneamente, a partir de estas resoluciones. Ahora, ¿qué capacidad tiene la Junta Central Electoral para tomar acciones en contra de cualquiera que viole esa disposición? Yo creo que la Junta Central Electoral puede tomar medidas que pueden ser de sanción pecuniaria o pueden ser de prohibición de actividades, de desconocimiento de determinados partidos que violen reiteradamente esa disposición. Con el uso de la fuerza pública. Con el uso de la fuerza pública, sobre lo cual la Junta Central Electoral tiene también poder en materia electoral. Entiendo que el órgano, independientemente de los argumentos, expresados por el doctor Fernández en su comunicación el pasado jueves en la noche, a mí me parece que la Junta Central Electoral en esta materia es la que tiene la autoridad. Si no fuera la Junta, ¿quién podría tomar participación sobre ella? Yo dije esta mañana en mi cuenta de Twitter que si la Junta no tiene autoridad para normar las actividades de los partidos políticos y impedir una extemporana campaña electoral, entonces para qué sirve la Junta Central Electoral, ¿no? Ahora, hay un caso, Miguel Guerrero, que yo quisiera, y señor Marte, recordar. El 25 de enero de este año 2018, el presidente y el pleno de la Junta Central Electoral convocaron a los presidentes de los partidos políticos. Y fue muy clara la comunicación en el sentido, no estamos convocando a los delegados de los partidos políticos o a una representación enviada, ni a los secretarios generales. Queremos que sean los presidentes de los partidos políticos que vengan a una reunión en la Junta Central Electoral sin delegación. Y allí estaba Leonel Fernández por el PLD, Andrés Bautista por el PRM, Miguel Vargas Maldonado por el PRD, Guillermo Moreno por Alianza País, Max Pui por Alianza por la Democracia, Vincho Castillo por la Fuerza Nacional Progresista. Los presidentes de los partidos estuvieron... Federico Antún estuvo del Partido Reformista. Federico Antún por el Partido Reformista. Todos estuvieron. Y en esa reunión, la discusión que se planteó desde el primero que intervino en nombre de los partidos políticos fue Vincho Castillo, que exhortó al presidente de la Junta Central Electoral a tomar decisiones independientemente de que se modificara la ley electoral o de que no se modificara y a tomar decisiones en caso de que no hubiese una ley de partidos políticos. Es decir, está la Junta Central Electoral en capacidad de adoptar decisiones administrativas, reglamentarias, por vía de resoluciones, en caso de que no haya una actualización de la legislación electoral. Entonces dieron la anuencia a medida de esta naturaleza. Exacto. Fue una especie de legitimización. Exactamente. Los presidentes de los partidos le dieron un espaldarazo. Quiero decirle que fue una anuencia anticipada de una decisión tomada ahora. Mira, el presidente de la Junta Central Electoral, cuando se le planteó ese tema, él dijo, nosotros estamos en capacidad y reconocemos los derechos que nos corresponden, el rol que nos toca tomar en una situación como esta. Pero además recordó algo histórico. Él dijo, en San Juan de la Maguana, el doctor Joaquín Balaguer pronunció un discurso diciendo que en la época de la dictadura de Trujillo los hombres habían guardado sus testículos en una gaveta. Que había llegado el momento de sacar... Eso lo dijo el presidente. Eso lo dijo el presidente de la Junta Central Electoral. Y que este era el momento en que los hombres, y ellos lo tenían muy claro, iban a sacar de sus gavetas para tomar decisiones como el país estaba demandando. Supongo que algunos quedaron muy arrugados durante todo ese tiempo, ¿no? Bueno, imagínate. Pero esto refleja, y yo tengo la información porque conversé con uno de los que estaba en la reunión, que me relató cómo fue la reunión y cuál era la intención del presidente de la Junta Central Electoral, que era decir, nosotros vamos a tomar medidas administrativas o por resoluciones. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta por el tono de las reacciones del sector del doctor Leonel Fernández, que parecen muy decididos a no aceptar esa resolución. Entonces, uno se pregunta, ¿qué efecto podría tener? Y yo no quiero anticiparme, ¿no? Opinar sobre su puesto no es muy fácil, ¿no? Y no a veces puede ser un error. Pero, ¿qué podría suceder en el país en el caso de que un partido tan importante, un sector tan importante y un líder tan importante como el doctor Leonel Fernández, ¿no? Que ha sido tres veces presidente de la República y es un político que tiene muchas posibilidades incluso si encuentra un resquicio por donde meterse de ser el candidato de su partido nuevamente. Así que, ¿qué pasaría? ¿Cómo quedaría la autoridad de la Junta Central Electoral? ¿Qué es lo que a mí realmente me preocupa como árbitro del proceso? Bueno, el problema está planteado ya porque la Junta Central Electoral, el Pleno, a unanimidad, tomó una resolución y la hizo pública. Reinaldo Pared ha dicho, bueno, no se consultó como era lo habitual a los partidos. La Junta no tiene por qué consultar a los partidos sobre esto. La Junta tomó la decisión en base a lo que dice la Constitución de la República que le corresponde a la Junta Central Electoral. Además, se entiende que en materia electoral no hay ningún otro órgano distinto de la Junta Central Electoral administrativamente para tomar una decisión como esta. Le corresponde, la ha tomado, es un reclamo durante muchos años hemos pedido todos que haya un poco de orden. Aquí las calles se convierten todo el año, todo el tiempo en una fiesta electoral de los partidos, el clientelismo político, los discolais, las bocinas. Muy contaminante. Una contaminación continua. El más conocido de todos los precandidatos del PLD es Leónel Fernández. Así es. A él lo conoce probablemente el 98% de la sociedad dominicana. Así es. Él es el que menos necesita. Y el otro 2% lo niega. Bueno, entonces, es una situación muy extraña en la que tú dices ¿cómo es posible que una persona que ha sido presidente de la República en tres ocasiones desafíe la autoridad electoral del modo en que él lo está haciendo? Y además que es abogado. Pero además él aparentemente le ha dado apoyo al señor Bauta Rojas Gómez que dio unas declaraciones muy agresivas en contra del órgano electoral. Sí, desaforadas, me parece. Desaforadas, irresponsables, irrespetuosas que no merece la actual Junta Central Electoral que digan una cosa así ni de su presidente ni de ninguno de sus miembros. Y cuando él trató de retirar esos epítetos de que el presidente de la Junta era un... ¿cómo se llama? Un fusilánimo. Un fusilánimo, un cubano, irresponsable. Irresponsable. O sea, fueron los tres conceptos. Exacto. Luego dijo para tratar de justificarse que no se refería específicamente al presidente de la Junta. Sí, además de una declaración como decía... O sea, que los insultos eran para todos. Decíamos anoche que nos sorprendían esas declaraciones. Yo no lo había escuchado pero luego escuché el audio y ciertamente él utilizó esas expresiones. estaba conversando con el periodista Bel Guzmán Teng de Diario Libre y la reiteró, la dijo en dos ocasiones durante la conversación y le dijo y lo puedes publicar, o sea, le autorizó a que lo publicara. O sea, no fue una conversación fuera de red. Me preocupa mucho porque eso indica un nivel de irritación y un nivel de crispación mejor dicho en un sector tan importante de la vida política de los dominicanos que puede tener repercusiones muy negativas sin lugar a dudas. Y como tú dices que refleja que la decisión era seguir. Este fin de semana no habrá actividades de parte de Leónel Fernández porque él estará fuera del país. Pero evidentemente que la intención era seguir. Por las expresiones de Bauta porque Bauta es uno de los principales responsables de la campaña de la expresión. Lo que me llama la atención sobre esto es lo siguiente. Dentro del partido de la liberación dominicana hay diferencias notables que mantienen a ese partido imposibilitado de que su comité político se reúna o de que su comité central se reúna o de que los legisladores del PLD en el Congreso tomen decisiones coordinadas. Esas diferencias dentro del PLD son las que están expresándose en una reacción desproporcionada sobre una decisión legítima tomada por la Junta Central Electoral. Es decir, no es un problema con la Junta Central Electoral que tiene Leónel Fernández. Él tiene un problema dentro del PLD y él debe buscar resolver esas diferencias dentro del PLD y no atacando al órgano electoral. Porque además hay otra cuestión. Si el partido de la liberación dominicana tiene diferencias con la Junta Central Electoral como órgano el comité político debe tomar una decisión o convocar a su delegado técnico o a su delegado político Monchi Fadul y Danilo Díaz. No, porque especialmente y te doy la razón ahí, especialmente porque en esta oportunidad a pesar de su condición de presidente del partido él está hablando como un precandidato y no representa todo el universo del PLD y él está afectando al partido pero como dice el fausto el PLD realmente está paralizado institucionalmente o sea lo que hay una leyendo pero Reynaldo Párez le dio apoyo a la decisión de la Junta Central Electoral que por cierto Reynaldo Párez toma la decisión de sancionar a dos dirigentes precisamente por eso porque no hay forma de que se reúne el comité central ni el comité político y tuvo que agarrar un artículo de los estatutos que le confiere que le corresponde al presidente del partido hacer la convocatoria pero el secretario general tiene potestad para hacerlo también no puede hacerlo de acuerdo con los estatutos en coordinación con el presidente del partido y parece que no hay comunicación entre el presidente del partido y el secretario general cuando Reynaldo Párez anunció las sanciones contra Feli Bautista y Víctor Díaz Rúa Reynaldo Párez dijo yo hablé con varios miembros del comité político que estuvieron de acuerdo conmigo y se le preguntó pero usted habló con el presidente del partido no no tuve la oportunidad de hablar con el presidente del partido por tanto hay diferencias notables Reynaldo Párez secretario general apoya la decisión de la junta central electoral Leonel Fernández la rechaza emitiendo él como persona un documento fíjate que está en una página el documento se publica en una página que se llama leonelfernández punto com ahí se publica el documento de Leonel Fernández no lo distribuye el órgano de comunicación del partido de la liberación dominicana es una posición muy personal de un partido que se supone que siempre tuvo mucho espíritu de cuerpo y que actuaba en consonancia su principal fortaleza y que siempre tuvo como un lema de que la ropa sucia se lavaba dentro de la casa obviamente de la lavadora dentro de la casa se dañó y hay que valerse del sol para secarla vamos a hacer una pausa regresamos con nuestro tema de esta noche relacionados con la decisión de la junta central electoral de establecer límites a campañas extemporáneas a los partidos políticos de la ciudad de la ciudad ! ! Gracias.